Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balzels y bienvenidos a Laos Beauty. Bueno, como lo pueden ver en el título del video y siguiendo con nuestra serie de productos de la marca Supergoop, el día de hoy vamos a hablar sobre este de aquí, este es el Every Single Face, este protector celular, me encanta su empaque porque es, viene así, es así un circulito, es súper bonito, la verdad me llamó mucho la atención, pero pues obviamente no vamos a hablar únicamente del empaque, sino obviamente del performance y pues de la textura de este protector solar. Así que si estás interesada o interesado en conocer un poquito más de este producto y obviamente mi experiencia usándolo, pues continúa con el video. Bueno, como vimos en el primer video, a las personas que de pronto no lo han visto se los voy a dejar por aquí una etiquetica para que vayan y lo vean. Esta marca es de una chica de Estados Unidos que la verdad conocí fue porque mi esposo escuchó un podcast donde le hacían una entrevista a ella y contó un poco de la historia de su marca, que la verdad es bien interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre este protector solar. Este es el Every Single Face, SPR Shield Watery Lotion. Este es con SPF 50, es mucho más alta su protección que el que vimos la vez pasada que era de 30 y pues este sí viene en una presentación de 50 mililitros. La verdad yo de este no conseguí la versión como de muestra. En el anterior encontré una más pequeña que era de 20 mililitros y pues esta sí es como la versión como tradicional, estándar, que son 50 mililitros. Entonces esta es la Water Resistant o pues resistente al agua, loción solar invisible. Vamos a ver qué más información nos trae la caja. Son seis meses de uso después de abierto y como siempre voy a buscar la parte en español a ver qué nos dice. Y este nos dice Every Single Face, SPR Shield Watery Lotion, SPF 50. Está formulado para ayudar a proteger la piel de los agentes agresores del medio ambiente al tiempo que mejora la hidratación. Este FPS universal ligero, invisible en todos los tonos de piel, deja un acabado suave y no graso. Indicaciones, aplica generosamente y de manera uniforme en el último paso de tu rutina de cuidado de la piel antes de maquillarte y 15 minutos antes de exponerte al sol. Vuelve a aplicarlo con frecuencia para conservar la protección y especialmente después de sudar, nadar o secarte con la toalla. Este pues obviamente como la marca, digamos que en su ADN está Cruelty Free, este también es Cruelty Free y pues me llama la atención que este no solamente te habla como de protección solar, sino que también te habla como de la parte de hidratación. Dice que te protege la piel de los agentes agresores del medio ambiente el tiempo que mejora la hidratación. Entonces como que tiene un poquito más de activos que te van a ayudar al rostro. Les voy a mostrar un poquito más de cerca el empaque. Lo tenemos aquí. La verdad a mí me pareció súper súper bonito. Aquí uno abre el producto y aquí está pues la boquillita que nos va a ayudar a sacar o ayudar a dispensar el producto. Como este, como el primero también les decía, este tiene una, una, como un foil de protección. Eso sí me parece genial porque como que garantizas que realmente el producto no ha sido abierto y no ha sido utilizado por otras personas. Entonces está completamente sellado. Les voy a mostrar aquí un poco la textura. Y aquí tenemos la textura. Como vemos es mucho más acuosa, es mucho más ligerita. La verdad se esparce muy bien en la mano. Es, la verdad se siente bien, bien, bien ligerita al contacto. No sólo pues aquí en las manos, sino en la piel donde lo estás como esparciendo. Y pues al ser también mucho más ligera, no te permite como, o sea, es importante notar que no te permite como jugar tanto con ella, sino que donde lo estás aplicando se absorbe rápidamente y se queda como ahí. No te deja como esparcirlo tanto. Este no tiene un olor tan marcado como el primero que les decía que ese sí tenía un olor particular. Este no le encuentro ningún olor. No se siente ni siquiera olor como de los componentes. Y pues voy a aplicarlo aquí con ustedes mientras les cuento mi experiencia. Yo lo utilicé por una semana, el producto. Y pues como pudieron notar, este producto al ser un poco más acuoso, la verdad es como que no lo sentí tan cargado como el anterior. Lo sentí mucho más ligero en la piel. Es un protector solar que como su nombre lo indica es watery, o sea que es acuoso. Se siente fresco al momento de aplicar. No tienes un aroma que realmente, a mí me gusta que no tengan aroma, como que obviamente no te hace, o no te va a sumar más puntos o menos puntos en el momento que te estés aplicando el producto. Cuando lo aplicamos, si vemos, en este siento que no te deja como tal la capita blanca. Al ser un protector celular mineral, no sientes esa capita blanca en la piel, sino al contrario, como que esa agüita como que se va y no sientes que te haya dejado como tan blanco el rostro. Obviamente sí tiene al fondo, al fondo, al fondo como el acabado blanco. De pronto se alcanza a ver un poquito aquí que está un poquito más blanco, pero la verdad no hace nada, o sea, no es un producto que yo diga realmente si es un producto mineral porque me está dejando blanca la piel, nada que ver. O sea, es realmente súper invisible y pues Every Single Face Watery Lotion que parece agua, es verdad, o sea, parece como agua. Importante notar el acabado. Si ven, sí me deja un poco brillante la piel. Este es para todo tipo de piel. Vuelve y juega. Yo tengo un tipo de piel que es grasa, con tendencia a acné. Entonces yo siento que, aunque es un protector solar mucho más ligero que el primero, es mucho más acuoso, siempre igual me deja un acabado un poco brillosito, un poco vital. A las personas que de pronto les gusta este tipo de acabado y no les molesta, genial, porque pues digamos que no es tan grave. Pero yo siempre busco mis acabados o los protectores solares que busco siempre es a que no tengan ningún acabado ni brilloso, porque yo intento quedar súper, súper mate al comienzo del día para que así a medida que vaya pasando el día, la grasita que normalmente me aparezca no se vaya a ver como potencializada por el producto que me vaya aplicado. ¿Qué pasó? Este, como ven, sí me deja un poquito brillosito. En temas de performance a medida que pasa el día, yo, aunque el producto me da como un poquito de brillo más al comienzo, yo lo que hago es como aplicarme unos polvos y listo. Y lo que sí noté que en este caso, o con esta textura, es que no me sacó mucho más grasa de lo normal, sino como que se mantuvo la grasita que normalmente tengo. Es un protector solar que no me agrega, pero pues que tampoco es que me vaya a ayudar a controlar un poco la grasa de mi rostro que aparece a medida que va pasando el tiempo. Tema de pegajosidad, me pasa lo mismo que el anterior. Es un protector solar que me genera pegajosidad cuando lo estoy, cuando termino de aplicarlo. No es una pegajosidad que se desaparece a los 15 minutos, a los 5 minutos, cuando se absorbe completamente el protector solar. No, es una pegajosidad que se mantiene en todo el día, chicos. Es pegajosa el resultado. No sé, obviamente me imagino que en el tema de los componentes tú tienes unas por otras. Es un protector solar completamente mineral que es mucho más gentil con tu rostro, pero pues tampoco puedes tener todos los acabados perfectos. En tema de pegajosidad sí se mantiene, así que pues es algo un punto a notar para las personas que de pronto no les gusta como esta sesención de pegajosidad, que de pronto con un protector, con unos polvos que te apliques después, puedes ayudar como a bajar un poquito ese acabado. Si tú me preguntas, Laura, ¿tú lo recomiendas? ¿Es un protector solar que usarías de nuevo? Mi respuesta es sí. Es un protector solar mineral. Tengamos en cuenta que yo estoy acostumbrada como a los otros protectores solares, como de marcas como Aven, la Roche-Posay de Vichy, que son como marcas que tienen protectores solares que no son minerales, o bueno, uso los que no son minerales de sus marcas. Pero este ser mineral, la verdad, me gustó bastante. O sea, yo sé que en temas de brillosidad me genera un poquito más... Yo sé que en tema de pegajosidad, digamos que te da un poco más de pegajosidad. La verdad, el blanco está ahí pero no es tan grave y pues para mí es súper importante el tema del acabado blanco, que a mí no me gusta, pero este, la verdad, es súper imperceptible y como que no es tan grave. O sea, como que sí está, pero pues la verdad no es tan grave. Y con el tema del brillo y la pegajosidad, con unos polvos tú lo puedes bajar. Entonces, yo es un producto que realmente volvería a utilizar. Es un producto que realmente, aunque dice que es para todo tipo de piel, y pues yo soy un poquito más piqui a ser producto con una piel con tendencia al acné y que es grasa, no veo que sea tan pesado, sino que puede ser un buen protector solar. Entonces, yo se lo recomiendo para las personas como yo que tenemos tipo de piel grasa y pues nos gusta ese tipo de protectores solares con ciertas especificaciones y ciertos acabados. Como siempre me gustaría saber si alguno de ustedes lo ha utilizado, qué le ha parecido, si comparten como mi experiencia o definitivamente en el caso de ustedes es completamente diferente la experiencia. Eso hace mucho más rica esta reseña y pues mucha más información para la persona que está como interesada en conocer un poquito más de este protector solar o pues o de este producto. Entonces, pues nada chicos, no siento más de despido de ustedes. Espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, por favor, déjame un like en la parte de abajo y pues les mando un abrazo y un beso muy grande desde aquí, donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video. Chao.